Sobre un posible reglamento que no permita a niños con nacionalidad extranjera participar en actividades deportivas, ¿qué exhorto hace a los padres de familia? Mire, con respecto a esto, creo yo que sí existen esos reglamentos, pero ya son reglamentos que no se han cambiado con la actualidad que vive México, y que vive México en relación con los derechos humanos de los menores, que ellos tienen mejores derechos que el adulto, por lo tanto, aunque sean extranjeros, y sus padres son mexicanos, en automático se considera por lógica que son mexicanos, está en la constitución, es una cuestión que sea algún impedimento para no ejercer algunos derechos, que son los que tienen... Obviamente hay que hacer los trámites necesarios, ¿verdad? Pues para tener el documento de naturalización, y obviamente nosotros estamos aquí para auxiliarlos en caso de sus niños extranjeros, decirles el trámite que hay que hacer, y obviamente hablar con la Secretaría de Educación, para pues este... llegar a una conciliación y que les den entrada a esos niños, porque en automático o en una semana o en unos meses más, después del trámite llega su carta de naturalización, y obviamente pues tienen que... que dejarlos entrar en caso de que los reglamentos sean... pues ya este... obsoletos para estos casos, ¿no? ¿Habría casos excepcionales, o sea, de que no se les permita de plano participar en este tipo de actividades? Parece que nos dimos cuenta nosotros de un caso apenas este año, sé que hay otros, más por las cuestiones de la doble nacionalidad, que se le tiene que hacer impedimento, ¿no? El niño tiene derechos superiores, entonces debe tener acceso más a todas las actividades justo por presentar a su escuela, que es un orgullo, ¿no? Que deben tener a ellos como niños, y bueno, eso yo creo que no es algún impedimento legal serio. Para poder hacerles un trámite migratorio, que obviamente sí se tiene que hacer para que el niño tenga identidad propia en México, pero por lo pronto, negarles este acceso no va a ser nada bueno para... pues para lo decir los niños, ¿no? En ese aspecto, y pues exhortamos a la misma autoridad de educación, bueno, pues que realice estas circunstancias independientemente de las quejas que se vayan presentando por este problema, ¿no?